El alcalde provincial del Santa Luis Arroyo Rojas manifestó su aprobación con la propuesta de la CPM que contempla la restribución del canon minero interno de las regiones, pues según indica beneficiaría a la población alcachina. ¿De una posible redistribución del canon minero? La redistribución es positiva en el sentido de que siempre se redistribuye dentro de la misma región. O sea, ojo, son dos interpretaciones diferentes. Uno, redistribución del canon minero para que le entregue el canon a otros provincios o departamentos que no tiene. Yo pienso que ahí no estoy de acuerdo. En lo que estoy de acuerdo es una redistribución equitativa dentro de la región misma. ¿Y es el anuncio en realidad que hizo el Premier? ¿Una redistribución intradepartamental? Interna, estoy de acuerdo. Ahora, con respecto a la medida que se está convocando para el día de mañana una paralización para exigir... Por otro lado, mencionó que posiblemente el próximo año Chimbote contará con un albergue provisional de ancianos. Luis Arroyo Rojas afirmó que el terreno donde se iba a construir el albergue fue invadido por no elaborar el perfil técnico en su debido momento, por el cual se encuentran verificando algunos locales ideales para ser acondicionados como asilo de ancianos. Hay varias alternativas en lo que es asilo de ancianos. El terreno en un principio que teníamos, que hemos entendido que ha sido invadido, por de repente no haber elaborado los perfiles y experiencias técnicos en su tiempo, en su momento. Lo que nosotros pensamos en estos momentos es ya ver un local, que tenemos varios locales que inclusive no están utilizándolos o otros ya que han sido cedidos por contrato en otras regiones. Ya se les vence el contrato a fines de este año y creo que el próximo año ya vamos a tener un albergue. ¡Gracias!